El paro volvió a bajar en la provincia durante el pasado mes de junio. En total fueron 2.139 las personas que encontraron empleo en Alicante, principalmente en el sector servicios, seguido de lejos por industria y construcción. En toda la comunidad del desempleo se redujo en 3.943 personas, lo que supone un 1,12% menos respecto al mes de mayo, por lo que la cifra total de desempleados se sitúa en 348.768, siendo 213.792 mujeres y 134.976 hombres, y entre ellos 24.218 son menores de 25 años. El paro ha bajado en junio el 1,12%, 3.943 personas en la comunidad valenciana. Ha bajado, es un dato bastante ligero, pero ha bajado, eso es cierto. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro disminuyó en la comunidad valenciana en 77.765 personas, un 18,23% menos respecto a junio de 2021. En cuanto al pasado año en la provincia de Alicante, el número de desempleados descendió en 33.443, esto supuso una reducción del 19,14%. De forma general, en España el paro se ha reducido en junio en 42.409 personas y el total de parados asciende a los 2.800.000. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha asegurado que los datos de desempleo de junio muestran signos de fortaleza en el mercado laboral y suponen el mejor resultado en un mes de junio desde el 2018. Es importante advertir que el buen ritmo en el descenso del paro y la contratación, que en gran medida obedece a motivos estacionales, podría frenarse en los próximos meses debido al impacto de la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania, a sus repercusiones sobre los elevados precios energéticos y a las consecuencias que tendrán sobre el crecimiento económico. Cabe destacar que en junio se registraron un total de 181.119 contratos entre indefinidos y temporales en la Comunidad Valenciana, que representan un 10,29% más que el mes anterior.